bienvenidos amigos a tu canal repara todo por ti mismo amigos míos es un placer estar con ustedes nuevamente una vez más el día de hoy vamos a trabajar en un 2005 toyota canry el problema que tenemos en este vehículo es que tenemos una fuga de anticongelante entonces nuevamente tendremos que dar un chequeo empezando por las mangueras principales como esta que tenemos aquí esta que viene del radiador la parte del motor podemos ver que tenemos nuestras terminales de la manguera donde tienen las juntas están secas además de eso podemos mostrarles también las dos mangueras que van a la calefacción que sería esta una y la otra la de abajo son dos y éstas vienen y termina aquí una acá y la otra acá después tenemos la manguera que va al termostato vemos que también está seca y checamos por la parte de abajo que también está seca encendimos el vehículo y se originó esto tenemos esta área húmeda tenemos rasgos de de goteo podemos ver muchos rasgos de goteo unos que están húmedos otros que se han secado entonces eso nos da la pauta de que es posiblemente sea nuestra tapa del radiador entonces vamos a cambiar nuestra tapa de radiador por una por una nueva ahora tenemos la tapa nueva de radiador ustedes pueden verla tenemos la la vieja y la nueva si ustedes pueden ver miren la parte del medio está quebrada y no está igual que la nueva entonces esta parte significa que no está en buenas condiciones y es lo que está permitiendo la pérdida de atin congelante así que vamos a pasar a poner nuestra tapa que va en esta posición así así debe de quedar nuestra tapa ahora vamos a pasar a llenar el sistema de anticongelante tanto parte del radiador como el recipiente o reservorio del anticongelante vamos a colocarle primero al contenedor del anticongelante se lo colocamos despacio y este tiene un límite no lo vayan a llenar ya una vez que tenemos el antifix puesto o el anticongelante en el tanque de almacenamiento del anticongelante este es el máximo que podemos llenar ustedes pueden ver la letra donde dice L lower que significa muy abajo y F de full que es el máximo que podemos ponerlo ya también ya pusimos anticongelante también en el radiador pasamos a cerrar nuevamente y mostrarles como debe de quedar ahora lo que vamos a hacer es vamos a seguir conduciendo el carro para ver si presenta de nuevo la anomalía de pérdida de anticongelante normalmente cuando ustedes tienen una pérdida de anticongelante estos modelos se pueden llevar alrededor de un galón y un cuarto más así que si ustedes han perdido mucho anticongelante posiblemente que un galón no sea suficiente porque pueden pueden llenarlo y llenar el recipiente nuevamente ponerlo hasta el límite y una vez que el carro corra lo que está aquí pasa acá adentro y este vuelve a quedar vacío repito lo que está aquí de anticongelante corre por acá y se va directo otra vez al radiador y de esto a todo el sistema y si el sistema hace falta de anticongelante ya este va a quedar vacío no va a retornar nada así que hay que volverlo a llenar y estar checando a ver si tenemos una fuga para una retroalimentación para buscar la fuga son fáciles comenzando con esta manguera revisen las terminales revisen esta manguera también la que va al termostato y esta va hasta allá abajo hasta aquí hasta acá abajo luego las terminales de las que van a la calefacción y las que terminan aquí miren entonces si ustedes no tienen fuga de anticongelante en ninguna de las mangueras puede ser que sea el radiador si el radiador tiene una grieta va a haber una pérdida pequeña si la grieta es muy grande va a haber una pérdida extremadamente grande y se van a dar cuenta así que ahorita nos en los próximos días vamos a conducir el vehículo con cuidado y checarlo cada vez que se enfríe cómo está el nivel de anticongelante si el nivel de anticongelante no ha cambiado que significa que está todo bien nunca nunca destapen el radiador cuando el vehículo está caliente ya que pueden sufrir quemaduras y hasta pueden quedar ciegos siempre que vayan a destapar el radiador tiene que estar completamente frío 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 nunca nunca destapen un radiador con un vehículo caliente bueno amigos espero que este vídeo informativo les pueda servir esta es la secuencia de la falla de la que se tuvo la vez pasada voy a encadenar este vídeo al primer vídeo donde se presentaron las fallas que era la pérdida de anticongelante y también donde el carro se nos apagaba porque teníamos malas las bujías y las bobinas también espero que les sirva ha sido un placer estar con ustedes una vez más bendiciones recuerda amigo cuida siempre tu auto y así podrá lo mejor decir